Icarus es probablemente uno de los juegos peor optimizados que he tenido la mala suerte de probar. Y digo mala suerte porque el género survival es uno de mis favoritos. Más de 1500 horas de juego en Rust dejan claro esto. Es por ello que cuando surgió la oportunidad de hacer el análisis de este juego, no dudé en aceptarlo, de verdad que le tenía ganas, pero éstas se fueron desvaneciendo ya en los primeros minutos de juego. Sí, se ve bonito, pero el exageradísimo consumo de recursos y la inestabilidad de su framerate son un peaje demasiado caro a pagar por unos gráficos bonitos. Las cosas se ponen más feas todavía cuando descubrimos que las físicas del juego son otro absoluto desastre. Nuestro personaje se mueve de manera tan tosca que impide ni siquiera un mínimo de inmersión en el juego. La fauna del entorno se buguea de manera constante y lo que debía de ser un survival termina siendo una broma de mal gusto con paisajes bonitos. Siendo completamente justos, debemos tener en cuenta el precio del juego y que, al fin y al cabo, estamos ante un indie. No obstante, cuando un indie se flipa y pretende implementar las mejoras gráficas de los AAA de las grandes compañías, el resultado es un quiero y no puedo y por el camino arruino lo bueno que podría haber aportado. Porque hay que ser claros y decir que este juego, en su idea, en su mecánica original, es un survival que podría haber dejado huella. Sin embargo, por intentar jugar a algo que se escapa por completo a sus capacidades técnicas, todo se ha ido al traste. Pasemos ahora a lo que hemos venido a ver, y estamos hablando de su rendimiento en GeForce Now. Estas pruebas han sido realizadas exclusivamente con la nueva RTX 3080. Como podéis observar vosotros mismos, la belleza gráfica es realmente apabullante. La GPU, acompañada de la CPU AMD 3 Reaper, sacan toda la belleza visual de este juego. Por otra parte, y como podéis apreciar, la catástrofe en lo que a rendimiento se refiere, es también escandalosa. Fijaos en la esquina superior de la derecha del vídeo. Los números pequeños, en verde, son los FPS. Y como os habéis dado cuenta, la única manera de que este título consiga superar los 60 FPS, o al menos mantenerlos de forma más o menos regular, es o bien en entornos cerrados o mirando al cielo completamente oscuras. En movimiento, usando desplazamientos rápidos de ratón, en cada giro se deja un buen puñado de FPS. Tal es el desastre en este aspecto, que hasta el mismo streaming de GeForce Now se ve lastrado por el pésimo rendimiento del juego, siendo en algunas ocasiones incapaz de mantener los 120 FPS como podéis ver en pantalla. En esta ocasión, he decidido no hacer comparativa con la 3090 local. Y es que, si bien es cierto que en dicha gráfica el rendimiento bajo cualquier circunstancia supera los 60 FPS de manera cómoda, me niego en rotundo a asumir que para jugar un survival indie sea necesaria una gráfica como la 3090, debido en su totalidad a la incompetencia del estudio desarrollador. Porque esto es así, no estamos ante un juego triple A que vaya a cambiar nuestras vidas para siempre, estamos ante un indie que se ha pasado ampliamente de pretencioso y lo que podría haber sido un gran juego gracias a sus mecánicas, ha acabado siendo un aborto digno de los primeros días de No Man's Sky. Y es que esto es bien sencillo, se han querido subir al carro del RTX sin los medios ni la pericia técnica para ello, y han arruinado lo que podría haber sido un gran juego. Volviendo a comentar el rendimiento ofrecido en local con la 3090, y para que os hagáis una idea del despropósito a nivel de rendimiento que es este juego, la gráfica se mantenía en todo momento al 99% de uso, y la VRAM rondaba los 20 GB, jugando solo en 2K. Un consumo absolutamente inacceptable para un juego de estas características. Con la 3080 por fin en nuestras manos, lo que queremos son juegos que expriman las capacidades de este equipo, por supuesto, pero exprimir y desperdiciar son dos cosas bien distintas. Cyberpunk exprime la 3080 de GeForce Now. Icarus desperdicia todo ese potencial en una suerte de juego Early Access en la sombra. No seáis como Icarus, no desperdiciéis ni vuestro tiempo ni vuestro dinero en este juego a día de hoy. Puede que en el futuro y en vista el aluvión de críticas recibidas por parte de los usuarios hagan algo al respecto, pero comprar hoy este juego es tirar el dinero. No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.